Queridos amigos, ayer hice una declaración en un video donde decía que Ucrania y Rusia no estaban tan lejos de nuestro país como algunos imaginamos, pero lo que nunca pensé que era tan cerca como el momento que yo decía eso, estaban llegando tres delegados de los Estados Unidos, no como turistas, sino como negociadores diplomáticos de alto rango. Uno de ellos, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América Latina, el señor González. El otro nada menos que el embajador en Venezuela que tiene sede en Colombia, James Story. Y el tercero, cuyo nombre no lo sé, encargado de temas de negociación de prisioneros. Esto tiene evidentemente una serie de dimensiones. La primera, vamos a poner la primera, que es el tema petrolero. Venir a tratar de buscar los pocos parriles de petróleo que Venezuela puede dar a cargo a cambio de levantar sanciones es algo para mí, si ese es el caso, absolutamente condenable. Maduro es un hombre que tiene una recompensa ofrecida por ellos mismos de 15 millones de dólares. También, la segunda dimensión, el gobierno reconocido por los Estados Unidos y su presidente reconocido es Juan Guaidó. Sin embargo, Juan Guaidó que está en Venezuela no fue el visitado. Fue él, la persona, el usurpador Maduro y algunos de sus principales cómplices. El no visitar a Guaidó que está en Venezuela, sino ir a la periferia y buscar al jefe de los negociadores nombrados por Guaidó y los integrantes para ir a las conversaciones en México. Es un poco decirlo que para los efectos prácticos importantes no existe. Esto es realmente gravísimo. Yo sé que hace mucho tiempo incluso venezolanos han estado buscando cómo buscar eliminar sanciones de los Estados Unidos por sus propios intereses particulares. Hay una empresa petrolera, la primera interesada, que Chevron, que tiene un interés mayor. Pero que vengan en estos momentos los Estados Unidos a decirle a Venezuela, mire, la verdad que el rescate de su libertad no vale mucho. Es más o menos vale dos o trescientos dólares riles de petróleo. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Es un progresivo reconocimiento del señor Maduro, porque evidentemente a eso implica. No logro entender cómo el señor Biden dice que el señor Putin lo va a convertir en un pari internacional. Y resulta que Maduro, que él ha dicho que es peor que un pari internacional, hayan tenido que venir a Venezuela, yo diría casi en una posición postrada, a ver si consiguiendo otros cientos mil barriles de petróleo, que no significa nada para el problema norteamericano del aumento de los precios de petróleo. Y menos hoy, que se ve que las encuestas que publican en este país, el 78% de los norteamericanos están dispuestos a aguantar el aumento importante en el combustible de sus vehículos, etc., con tal de buscar la libertad de Ucrania. Ojalá se tenga la misma importancia de lo que significa rescatar la libertad de Venezuela y no ayudar de esa manera a legitimar ante el mundo, porque eso es lo que estaría haciendo los Estados Unidos, nada menos que al usurpador, que ellos mismos le pusieron una recompensa de 15 millones de dólares. Mi concepto, con toda sinceridad, debo decirle que me tiene realmente honorizado ese comportamiento, que significaría un poco que no existe la oposición venezolana, lo que existe es la tiranía del usurpador Maduro.